Un versículo bíblico ha narrado a través de las diferentes épocas que la mujer nació de la costilla del hombre. En la época actual, esta maravillosa metáfora nos permite percibir que no proviene de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del costado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida, y junto al corazón para ser amada. Distinguidas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, diputados y diputadas infantiles, padres y madres de familia que nos acompañan, amigos y amigas todos, cada niña, joven y mujer merece respeto. Aprender sobre equidad de género nos ataña a todas y todos a cualquier edad. Los diferentes casos que se presentan en nuestro país, sobre mujeres en estado vulnerable que viven bajo violencia, provienen de lecciones que los agresores aprendieron desde el hogar. No se trata de un factor innato. La violencia y la discriminación de género son las manifestaciones más brutales de la desigualdad social. Ana Sofía Rodríguez Pacheco es mi nombre y mi madre, orgullosa al saber que era una niña, decidió hacer un par de regalos al llamarme Ana, del hebreo llena de gracia, conjugado con Sofía, del griego sabiduría. Provengo del sexto grado Grupo B de la Escuela Primaria Eleuterio Llanes Pasos de nuestro querido Benito Juárez Quintana Roo y represento al Distrito 5. Les cuento la inspiración de mi nombre porque desde mi hogar siempre me han inculcado sentirme orgullosa de ser mujer. Y con base en esto les pregunto, ¿cómo podemos ayudar a aquellas que se sienten inferiores por su género, las que a diario sufren violencia física, psicológica, económica y hasta sexual? Debemos sensibilizarnos e informarnos. En la actualidad existe un mecanismo de protección de los derechos humanos único en el mundo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se llama Alerta de Género. En nuestro estado se declaró el 7 de julio de 2017 en cuatro municipios, Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad y Lázaro Cárdenas. Y en dichos lugares se llevan a cabo acciones gubernamentales para disminuir los índices de violencia. Otros medios de apoyo son los institutos o unidades de la mujer a nivel municipal y estatal que ofrecen asesorías legales, médicas y psicológicas totalmente gratuitas y crean campañas de concientización a la ciudadanía en general para explicar cuáles son los tipos de violencia y cómo evitarla. Además, recordemos que en el municipio de Benito Juárez contamos con el Grupo Especializado para la Atención de las Víctimas de la Violencia Familiar y de Género, por sus siglas, GEAVI, ligado al número de emergencias 911. Pero entendamos algo, en Quintana Roo y en el resto del mundo, la paz comienza por uno mismo y debe ser el pilar principal de cada hogar. Mujeres, jóvenes, niñas, levantemos la voz una vez más. Tenemos derecho a un ambiente seguro y de respeto. Requerimos para estudiar, hablas exentas de violencia y discriminación porque una educación integral debe traer aparejada la perspectiva de género. Necesitamos oportunidades igualitarias para desenvolvernos en trabajos bien remunerados y obtener atenciones médicas dignas. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Y aunque poseemos una hermosa delicadeza, somos fuertes, somos capaces, somos mujeres.